Además de las malas condiciones en las que están sus unidades y el pésimo servicio que prestan, los concesionarios del transporte público pueden ser catalogados como el gremio de la ilegalidad, pues se manejan al margen de la ley al no cumplir con obligaciones fiscales como cualquier empresario. En entrevista con Imagen Poblana, el catedrático Oscar Gil explicó que los concesionarios sí deberían cumplir con obligaciones como una declaración fiscal, el pago de impuestos sobre la renta y dar prestaciones a sus trabajadores, ya que aunque lo nieguen, sí hay mecanismos para conocer cuánto dinero reciben. Está provocando que deje de estos comisionarios de cumplir con otras obligaciones como el tema de sus empleados, que son los choferes, dado que no están registrados en el Tribunal Social, en Infonavit, ni tampoco tienen ninguna prestación. Y esto obedece a que los promisioneros pueden justificar que no tienen una forma de controlar cuánta es el número de personas que suben a la unidad, pero en realidad sí hay ya sistemas en la actualidad donde esto se puede controlar de una manera eficaz y eficiente. Oscar Gil destacó que para conocer los ingresos que tienen los transportistas poblanos, se pueden usar los datos que tiene el gobierno del estado, que conoce el número de usuarios que tienen debido a que entregará un subsidio a los transportistas gracias al descuento para estudiantes. Llevar, por supuesto, un control estricto de cuánto es el número de personas que utilizan a las unidades, aunque eso debe ya tener un gobierno, dado que el gobernador le está dando un subsidio a los promisionarios. Esto quiere decir que el gobierno sabe perfectamente bien cuál es la cantidad de usuarios que utilizan las unidades de transporte poblano. Al tener este registro, entonces puede perfectamente bien llevar entonces a esos promisionarios a darse de alta en Hacienda, llevar una contabilidad y que esto al mismo tiempo los comprometa a dar de alta a sus trabajadores en el seguro social. Aunque la cantidad de dinero que deja de recibir Hacienda y el gobierno por las nulas obligaciones fiscales de los transportistas es aún incalculable, Oscar Gil sentenció que sí es posible que los concesionarios cumplan con estos pagos. Pero existen compromisos políticos que mantienen a estos sujetos aún en la ilegalidad. Esto es cuestión y obedece a que ambas partes estén comprometidas para cumplir con sus obligaciones. Sí es posible. Desafortunadamente hay tantos intereses políticos, sociales que impiden que este tipo de prácticas se sigan llevando a cabo, a pesar de todas las dificultades que está provocando esa falta de ingresos al gobierno. Y también podemos considerar que este hecho de obligados a que estén bajo el régimen de una empresa normal, ya registrada debidamente, pues puede ayudar también al tema de la inseguridad, dando otros mecanismos que ellos mismos aportarían para poder mejorar su servicio. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes